Hola mis amigos el día de hoy haremos una deliciosa receta 3 leches Necesitaremos Primero separamos las claras de las yemas Colocamos las claras en un recipiente y vamos a batir por 5 minutos a velocidad alta Pasado ese tiempo colocamos la mitad del azúcar y batiremos por 2 minutos más Apagamos, tapamos y reservamos Ahora colocamos las yemas en un recipiente y vamos a batir por 5 minutos Colocamos la otra mitad del azúcar Agregamos la cucharadita de esencia de vainilla El limón rallado Y por último la leche Batimos unos segundos más y apagamos Ahora vamos a ir agregando de poco a poco nuestras claras batidas con movimientos envolventes Hasta obtener esta consistencia Ahora añadimos la harina y el polvo de hornear Cernimos para que no hayan grumos Con la ayuda de una espátula vamos a mezclar estos ingredientes con movimientos envolventes Realizaremos este proceso hasta que se mezclen todos los ingredientes por completo Hasta que obtengamos esta consistencia En el molde que vayamos a utilizar le colocamos mantequilla Colocamos la preparación Y con la espátula alizamos la superficie El horno debe estar precalentado a 180 grados Llevaremos al horno por 40 minutos Pasado ese tiempo con la ayuda de un palillo Comprobamos que está seco Y sacamos del horno Dejaremos de enfriar por 10 minutos Para las 3 leches necesitaremos En un recipiente colocaremos la crema de leche La leche evaporada La leche condensada Y la cucharadita de esencia de vainilla Y mezclamos hasta que se incorporen todos los ingredientes Pincharemos el bizcocho por todos lados Para que pueda absorber las 3 leches Agregaremos la mitad de la preparación Agregaremos la mitad de la preparación Cubriremos la superficie con papel film Y llevaremos a refrigerar por toda la noche La otra mitad de las 3 leches También llevaremos a refrigeración Pasado ese tiempo Sacamos del refrigerador Y observamos que ha absorbido todo Colocaremos el resto de la preparación En todo el bizcocho Y dejamos reposar Para decorar necesitamos lo siguiente En un recipiente colocaremos la crema de leche Y batiremos por 2 minutos a velocidad alta Pasado ese tiempo Colocamos el azúcar impalpable Y la cucharadita de esencia de vainilla Y batimos por 2 minutos más Hasta que obtengamos esta consistencia Y con la ayuda de una espátula Colocaremos en toda la superficie del bizcocho Y por último Colocaremos la canela molida Es una receta deliciosa Y fácil de hacer Y les encantará a todos Si te ha gustado este video No olvides darle like Y seguirlo Hasta pronto